Hola cerebáticos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la enfermedad de la glándula adrenal de los hurones. La enfermedad de la glándula adrenal es una de las enfermedades endocrinas más frecuentes en hurón, donde vamos a tener un exceso en la producción de hormonas sexuales, que nos va a dar diferentes sintomatologías en los hurones. Realmente son hurones que a partir de los 3 años, de edad media avanzada, pueden manifestar caída de pelo, alopecia, sobre todo en la base de la cola, que va a ascender por los flancos, dirigiéndose por el tronco hacia la cabeza. Otros síntomas pueden ser el aumento de picor, reprodito, descamación, secreción de color amarillenta o naranja en la piel, o en el caso de las hembras, algunas pueden desarrollar una buba inflamada, como si estuviese en el celo, o machos esterilizados que vuelven a verse atraído por las hembras. En el inicio o en el transcurso de esta enfermedad, está muy asociada con la esterilización temprana, también con los ciclos de día y de noche, por la producción de melatonina en el hurón, pero sobre todo la asociamos mucho con la castración y la esterilización temprana en los hurones. Lo ideal como tratamiento es asistirpar la glándula que esté afectada, porque en muchos casos llega a tumorizarse, a hacerse tumores incluso malignos, y la asistirpación y eliminar esta glándula afectada suele ser el tratamiento idóneo. No obstante, también hay opciones de tratamiento médico para animales en los que es imposible o no es recomendado hacer la cirugía, o en los casos de prevención de esta enfermedad. Como recomendaciones, vamos a no esterilizar a los hurones de forma temprana. En los casos de que tengamos un hurón ya esterilizado, vamos a hacer un tratamiento preventivo, a través de un tratamiento hormonal, que lo podemos poner implantado, sobre todo en los momentos de llegada a la pubertad o en las estaciones reproductivas. Y además, si tenemos animales ya de edad media avanzada, va a ser muy recomendable realizar controles analíticos, incluso ecografías, para ver el tamaño de las adrenales. Como sabéis, en Cerebatica nos preocupamos por la salud de vuestra mascota exótica. Siempre que tengáis cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros, vía mail o incluso por redes sociales.